Buenas noches, bienvenidos a Punto Final, así como usted lo acaba de ver, empezó la liguilla por el título del fútbol mexicano, empate a cero en la comarca entre el equipo de Santos y el conjunto del Monterrey. Mi querido líder, mi querido padre del análisis futbolístico, ¿cómo estás, Betito Valdés? Bien, 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 aquí con la resaca del primer partido, saludos a Cecilio de los Santos, también a mi compadrito Cecilio de los Santos y a toda la gente que nos ve en este post-match entre Santos y Rayados. Mira, hay que entender, y no sé si Cecilio está de acuerdo conmigo, que esto se juega diferente. Esto es una liguilla, son 180 minutos, me puede mucho ver lo que pasa con la afición, porque la afición va al estadio, lo llena, gasta un boleto por ver espectáculo, pero al final, tanto Santos como Rayados lo que quieren es brincar a semifinales y terminar siendo campeones, ¿no? Por eso lo que vimos el día de hoy. Bueno, uno pensaría, Ceci, que por tratarse ya de una instancia definitiva, me refiero a la liguilla, pues veríamos un espectáculo más, más generoso, ¿no? Y la verdad es que vimos un partido muy, pero muy malo el primero de la liguilla. Sex symbol de los Santos, ¿cómo estás, Beto? ¿Cómo te va, Jorge? Un placer estar contigo, con Beto, un saludo a toda la Unión Americana, a todo el mundo también, y a todas las mamás, por cierto. Felicidades a todos. ¿No? ¿Qué te puedo decir? ¿Empiezo? Pobre, flaco, triste, paupérrimo, la verdad. Correcto. El trece contra el uno. Correcto. Desangelado, deslavasado. Pero lamentable, la verdad, ¿no? Y digo más que eso, digo, yo al más puro estilo, ¿no? De Bucetich. Claro. Aguanto, espero, ¿no? Propongo muy poco, y sé que voy a jugar otros 90 minutos después de este. Aquí estamos viendo las jugadas del partido, que la verdad fueron muy pocas. Sí. ¿No? Y ahora hay que esperar en Monterrey, ¿qué es lo que pasa? Sí, que... Esa es la verdad, Jorge. La lógica dictaría, Beto, que lo define, ¿no? El equipo de Monterrey. Y que si hay otro empate, Jorge, y que si hay otro empate, seguramente va a pasar el Monterrey. Es correcto. Sí, claro. Este es un disparo de Doria. La pelota va abriendo, va abriendo, va abriendo, y casi se cuela ante la intentona de Esteban Andrada. Esto era... Empezando el partido, aquí vemos, Beto, cómo va tomando efecto la pelota, se abre demasiado, y no logra entrar. Y esta, bueno, la máscara del partido la tuvo Ponchito González. Sí, mira, siguiendo detenidamente a nuestros compañeros que hacen siempre un trabajo maravilloso, a John Laguna, a Mariano Trojillo, a Daniel López Guajardo. Mariano dijo algo tremendo, dijo, hoy vi al lugar número 13, al décimo tercero en la cancha, y no vi al primero. Es correcto. Ahí vemos a Diego Joja, que está al pendiente, ¿no? Seguramente debe haber hecho cualquier cantidad de apuntes hoy después de ver este partido, Diego Coca, ¿no? Aquí la verdad, digo, pero, mira, lágrimas te salían de los ojos hoy, me decía malo. Estaba dibujando caricaturas. No, no, una cosa de loco. Y esta jugada de Aguirre, que le cobran falta fuera del área, el pie de penales afuera del área, digo, porque no hay que mentirle a nadie, esa es la verdad. Te digo algo, ya había ganado la posición, ¿para qué te dejas caer? Pégale bien. Y le pega muy mal a la pelota. Le pega muy mal, pégale bien. Si hay faltantes, pero él continúa con la jugada y le pega muy mal a la pelota.